Está bien Guaraní cada vez que tiene la pelota en ataque Vino el avance para Julián Benítez, allá está Julián, se mete en diagonal Julián Metió el centro para Federico ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Guaraní, Federico Santander, gol de goleador, Jota! Gran movimiento de Santander que está pasando por un momento fenomenal como goleador El centro muy bueno de Julián Benítez que se saca al hombre de encima, es derecho El centro viene de la izquierda, entonces el pase va entre los defensores y el portero Pero Santander hace el movimiento, termina cuerpeando a Cocio Gana la posición y con un puntapié pone el 1 a 0 a favor de Guaraní ¡Acá vino el remate! ¡Aguilar que desvía el rebote gol! ¡Gol del Sporting! ¡Gol del Sporting Cristal, Jota! Insistió tanto por el medio del equipo peruano Que en una termina ganándole la espalda a los volantes centrales de Guaraní Puede girar, rematar, la respuesta de Aguilar no fue muy buena Porque el rebote le sale al medio, hacia donde estaban los jugadores Porque se metían dos del equipo del Sporting Cristal El que lo aprovechó fue Blanco tirándose de palomita para poner el empate ¡La Deportiva!